Esto será por primera vez la sede de Media Morphosis, que es un espacio multiplataforma que está dedicado a la discusión y a la producción de contenido vinculado a la evolución de los medios de comunicación. Es un evento de gran trayectoria internacional que nace en Argentina y por su gran acogida y contenidos de calidad ha tenido réplicas en países como Uruguay, como Colombia, también en Brasil. Y en este año, además de Ecuador, se suman Santiago de Chile y Santa Cruz en Bolivia. Quiero darle la bienvenida a Consuelo Hidalgo, que es la productora ejecutiva de este evento. Ella se encuentra en nuestro estudio de Quito y nos va a contar todos los detalles de esta iniciativa. Bienvenida, Consuelo. ¿Cómo le va? María Antonieta, buenas noches y gracias por el espacio. ¿Cuál es la importancia del desarrollo de Media Morphosis Ecuador? Bueno, Media Morphosis es un espacio de reflexión, es un foro latinoamericano, donde hacemos un parar en el hacer y comenzamos a reflexionar sobre cuál es la evolución de los medios, cuál es el futuro de los medios. Nadie sabe a dónde vamos, pero en esa evolución tenemos que ir y es donde profesionales y colegas de la comunicación discuten este tema en esta jornada que va a ser en Quito. La nueva realidad es que la forma de relacionarnos ha cambiado en la actualidad. Hasta la forma de contar historias en los medios de comunicación ya es diferente. Por ejemplo, un tema que nos llamó muchísimo la atención es el que va a desarrollar el comunicólogo colombiano Omar Rincón. La muerte del programador de TV, el entretenimiento de la gente. Cuéntenos un poquito al respecto. Bueno, ya Omar ha estado varias veces en el Ecuador, la verdad que él es un expositor muy bueno y efectivamente él va a hablar sobre la narrativa que tienen los medios de comunicación tradicionales actuales y cómo esas narrativas cambian también la manera en que los profesionales en la industria de comunicación tienen que ir. Es decir, ya los guiones no son los mismos, ya las nuevas narrativas tienen que ir a otra comunicación transmedia, tienen que pasar a otras plataformas. Ahora no solo vemos la televisión, la televisión también se ve por un dispositivo móvil, lo podemos ver por el internet, que en eso también tiene que ver los hábitos de consumo. Porque si bien es cierto, para las personas que estamos en los medios de comunicación, el contenido es el rey, es el centro de la comunicación, pues ahora aparece también la reina, que es los hábitos de consumo. ¿Cuántos conferencistas ya han confirmado su participación? Bueno, tenemos siete conferencistas internacionales, vienen de Estados Unidos, vienen de Colombia y vienen de Argentina. También tenemos un caso de éxito en el Ecuador que se llama IMAN Transmedia, que nos van a mostrar su caso de éxito multimediando que ganó un premio en UNESCO. Son chicos dedicados exclusivamente a la evolución de los medios y ellos están muy avanzados en la producción audiovisual de Transmedia. También habrá debates. También, obviamente, esto es una ida y vuelta. Y la verdad que para nosotros que hacemos Mediamorfosis Global, que todas las personas que vayan, que las ideas que escuchen ahí, todo lo que puedan ver, si una de ellas puede cambiar su modelo de negocio, mejorar lo que están haciendo, mejorar en comunicar, con eso ya estamos agradecidos. Y es por eso que también van a compartir estos casos de éxito, como nos comentaba, y ecuatorianos. Sí, si me permites también decirte, bueno, están dos expositores americanos que vienen directamente de Hollywood. Uno es Adam Siegel, que él ha trabajado en Sony Entertainment, ha trabajado en Fox, ha sido consultor y todavía trabaja con Steven Spielberg. Luego tenemos a Spencer Holm, que va a hablar sobre justamente las narrativas en las nuevas plataformas sobre la realidad virtual. Entonces, si te das cuenta, todo el evento de Mediamorfosis va hacia lo moderno, va hacia el futuro, va hacia qué es lo que está pasando en los medios de comunicación. Y es ahí el epicentro donde todos los profesionales de la comunicación debemos estar. Mediamorfosis Ecuador se desarrollará el próximo jueves 10 de mayo en Quito. ¿A quién está dirigido y los interesados cómo pueden obtener más información, Consuela? Ok. Bueno, se va a desarrollar a partir de las 9 de la mañana en el Salón Neuchatel, en el Suiz Hotel. Va dirigido básicamente a todas las personas profesionales y colegas que están inmersos en las distintas áreas de comunicación y en los distintos medios. Está dedicado también a publicistas. ¿Por qué? Te digo esto, porque también tenemos a Juan David Ramírez, que es una persona que va a hablar sobre el éxito de Postobón, que es una de las 15 marcas exitosas en Colombia y va a hablar sobre cómo ha sido la narrativa desde el Branded Content y cómo tú puedes mejorar la marca desde ahí y obviamente cómo puedes mejorar el negocio. Bueno, toda esta información está colgada en nuestra página web en www.mediamorfosis.net.es donde podrán ver cada uno de los perfiles de los expositores, el valor de las entradas, la agenda... Cómo inscribirse... Cómo inscribirse... Y bueno, los esperamos realmente para nosotros, a más de ser una apuesta privada, realmente es una oportunidad para comenzar a hablar sobre los medios, cuál es su evolución, qué pasa con los medios tradicionales, a dónde están yendo los medios, cómo están cambiando los modelos de negocio. Por ejemplo, en el tema de Damián Kirchner, que es el director de Mediamorfosis, que tiene más de 30 años de experiencia, él fue el responsable del cambio del diario La Nación a toda la comunicación 360 y la transmedia. Ya, entonces pues, muchísima experiencia para compartir con los asistentes. Gracias por acompañarnos. Gracias, María Contenita. Éxito, Consuelo, que les vaya de maravilla. Espero verlos allá. Un gusto haberla tenido por acá para que nos cuente un poquito más. Amigos televidentes, ustedes están muy bien informados. Recuerden que si quieren ver nuevamente esta entrevista, pueden ingresar en www.telerama.es. Buscan simplemente la sección en boga y tienen toda la información al alcance de sus manos.